Aquí estamos en vivo en Radio Nacional del Perú, escuchando también esa melodiosa voz. Ella ha llegado y me encanta, me encanta cuando los artistas vienen con esa luz. Ha llegado con un color además tan encendido, tan potente como su música. Ella es Lala, cantautor y productora musical peruana. Un aplauso para ella. Gracias, muchas gracias. Bienvenida. Gracias Angie, un placer estar aquí contigo. Un placer conocerte también y conocer más de tu música, ¿no? Y yo leyendo un poquito mi plaje sobre ti. Sí, estoy dentro de mi plaje. Mi plaje sobre ti. Me llamó mucho la atención que en tu música no solo hablaras del amor y el desamor, que es algo común y maravilloso y está bien, sino también tocas temas que de alguna manera penetran en nuestras fibras, como la violencia contra la mujer, hablas sobre política, levantas la voz sobre ciertos temas que para ti son importantes. Bueno, para mí un motivo para componer es lo que siento pulsando muy intensamente dentro mío, ¿no? No es algo tan racional. Entonces, cuando he compuesto sobre desamor, era porque me pesaban mucho mis relaciones afectivas. Cuando he compuesto sobre la violencia contra la mujer, era porque la vivía, porque la veía, porque me indignaba mucho la desigualdad, la justicia, cómo juzga distinto a hombres y mujeres. Y así también en lo político, en lo ecológico, en todos los temas ha sido por una pulsión muy visceral. Pero creo que el beneficio de componer desde ahí es que todas las personas sentimos. Los sentimientos son universales. Las experiencias son individuales, pero los sentimientos son universales. Entonces, siempre conecta con alguien que te puede decir, mira, esta música me acompañó en tal momento, yo sentía esto en tal momento. Entonces, nos unimos a través del arte, ¿no? Con gente que no conozco, que no me conoce. Y que queremos conocerte más, además, ¿no? Porque hemos estado escuchando, tu voz es como dulce, ¿no? Como que ingresa, claro, como que tú la sientes, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Yo creo que la voz te permite conectar también con las personas. A veces parece que susurraras cuando cantaras, y eso es lindo. ¿Por qué decides dedicarte a la música? ¿Qué es lo que tú pensaste en ese momento que dijiste, voy a ser una profesional en la música, ¿no? Bueno, yo desde niña quería hacer música. Yo jugaba, que era Yem, porque soy de los ochentas. ¿Yem de hologram? Claro, Yem is my name. Ni siquiera sabía qué estaba diciendo. Pero yo quería ser Yem. Mira el fucsia de Yem, ¿ya? Totalmente. Me hacía mis aretes de papel de las estrellitas. Con las midfits, que eran las malas. Claro. Claro. Somos de esa generación. Sí, oye, como todos chiquillos, no entenderán. Pero vayan a buscar a quién es Yem. Y en el transcurso de la vida, olvidé ese sueño mío, porque habían circunstancias económicas que no permitían mi formación musical. Entonces, y un día, la música salió insistentemente, así, de mí mientras estudiaba filosofía en la universidad. Y empecé a tocar, y fue como que alguien me escuchó, y me dijo, canta más, y seguí cantando, y seguí componiendo muy intuitivamente, y terminé haciendo un disco, luego dos, luego tres. Y cuando mi economía se basó, sobre todo en mis conciertos, y en mis producciones musicales, dejé los trabajos anteriores que tenía, que estaban ligados al mundo editorial, y me dediqué de lleno a la música. Es que yo creo que uno no puede escaparse de su propósito. A veces es como que le damos la espalda, ¿no? A eso que la vida, Dios, el universo en quien creamos, nos otorgó como un regalo, ¿no? Yo creo que es como una cajita de regalo para cada uno de nosotros. Día, estos son tus talentos, tu patito, pa allá, tu patilla, para que nadie se queje. Así es. Pero a veces, de repente, esas ideas que tenemos en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, sobre todo, que ya se están desterrando, que la música, como hablábamos ayer con un grupo de mujeres maravillosas que también tenían una banda, que era como el miedo, ¿no? A no poder vivir de eso que amas. Y ahora has comprobado que es tu mundo. Sí, yo creo que siempre hay un riesgo de no poder generar ingresos en cualquier... En cualquier rubro. Si estudias la carrera más marqueteada del momento, igual te puede ir mal, pero si te va a ir modestamente, por lo menos que te vaya así, haciendo algo que te gusta, algo que te dé felicidad. Es verdad, totalmente, totalmente honesta. ¿Qué te parece si nos regalas una de tus canciones? Estoy aquí con este regalo que me ha traído, ahí lo pueden ver por nuestro canal de YouTube. Es tu cuarto disco, ¿no? Mi cuarto disco. Tu cuarto disco. Debut, que no es el primero, pareciera por el nombre, pero es el cuarto. Sí, es un nombre alusivo a la ingenuidad. Tenía una amiga que me decía, pareces nueva, me decía, porque era muy ingenuona, entonces hice un disco que se llama Debut, como debutando en el mundo afectivo, pero no. No, ese no es mi primer disco. Bueno, te puedo cantar una canción, alguna bonita para cantar a capela, puede ser de mi primer disco, que está de aniversario, ya te contaré. Este se llama Mango, y empieza así. Imagínate la orquesta. Sobre la sombra de un cuerpo, se construye una oración, en el tiempo en que te tengo, imagino tu canción. Y cuando estás en pareja, y cuando quieres pelear con esa persona, también se lo dices cantando, que no habría forma de pelear, ya que es tu manera más fácil de vincular. No necesariamente cantar, creo que también, bueno, hay recursos distintos, cantando con chistes, con imágenes, con diferentes cosas, porque nos reímos mucho, entonces hay diferentes recursos para pelear a veces. Es verdad, es verdad. Que terminan dando risa, es verdad. Y dicen además que cuando una persona se avienta al mundo de la composición, porque no todos son cantautores, es porque has tenido vivencias dolorosas. Uy, sí, claro. A veces a partir del dolor nace una genialidad, a partir del dolor comienzas a brillar nuevamente. ¿Te pasó? Claro, o sea, creo que cada quien siente la magnitud de su sufrimiento y su experiencia de una manera muy particular. Hay personas que han pasado cosas durísimas que yo no he pasado y tienen su propia perspectiva de su vivencia. O hay gente que con cosas que yo digo, bueno, esto es más bien una fortuna, pues pueden sufrir mucho. Es verdad. Entonces, yo sí siento que he sido siempre una persona muy sensible, muy observadora, entonces algunas cosas de la vida me han pegado mucho, ¿no? Entonces, mi manera de canalizarlas, de sacarlas de mí, ha sido la música, la manera sana, ¿no? Y que además me ha hecho trascender esos momentos. Qué bonito. Y ahora vas a preparar, estás preparando dos conciertos ahoritita nada más. Sí, cuéntanos, por favor, para que la gente pueda acudir a tus conciertos, a escucharte en vivo, que con la banda, y tú imagínate, debe ser impresionante. Bueno, estos conciertos van a ser en formato de trío. Banda a banda llegan a ser hasta ocho o nueve músicos, pero eso suele ser cuando hacemos conciertos en teatros que van también este año. Van a ver porque estamos celebrando el décimo aniversario de mi primer disco, que es diez años de carrera, ¿no? Pero este verano tengo dos conciertos muy especiales. Uno se llama Conciertísimo, que es un concierto a beneficio de una productora audiovisual que quiere hacer unos cortos, unos cortometrajes con ideas del público. Es una idea muy interesante y van a estar Daniel F., Rafa Ráez, Lorena Blume, Galabrie, Nia Banie y yo. Entonces, es como un festival más que un concierto. Y el 8 de marzo estoy dando un concierto muy especial con mi amiga María Laura Bustamante, del dúo Alejandra y María Laura, vamos a componer un set muy especial entre las dos con canciones que hacen alusión a nuestra maternidad, a nuestra experiencia como hijas también. Entonces, es 8 de marzo y nosotras cantando nuestra perspectiva de la vida desde la música. ¡Qué bonito! Pero, ¿dónde son? El 10 de febrero es... A ver, Conciertísimo es en el Auditorio del San Agustín, que es un hermoso auditorio. ¡Ay, hermosísimo! Y pueden encontrar sus entradas en Teleticket y el concierto del 8 de marzo es en la noche de Barranco y pueden encontrar sus entradas en un teléfono. No sé si lo dicto. ¡Dale! Con todo. Pueden llamar al 987-711-317. Bueno, ahí pondrán... Y además también me imagino que pueden buscar toda la información en tus redes sociales. ¿Qué ahora? Como Lala Música Perú me pueden encontrar, porque si pones solo Lala te sale una canción de Mike Bahía. Entonces tienes que poner Lala Música Perú y me vas a encontrar en Instagram, en Facebook, en todas las redes. ¿Eres mamá de un hijito o hijita? Tengo dos hijos. ¿Dos hijos? De 16 años y una de 7 años. ¡Guau! Y una gran diferencia de edad. Sí, sí, sí. Y bueno, también de personalidad, los dos. Y muy hermosos, muy lindos chicos. Y ellos también han sido como una fuente de inspiración para tus composiciones. Totalmente. O sea, tienen sus canciones ellos también. Y le echo canciones a mis hijos. Con mucho amor siempre una se queda corta, porque la creatividad no es comparable con el amor que uno siente por ellos. Es tan grande, ¿no? Tan, ¡ay, Dios mío! Pero además son mi motor, ¿no? Cuando yo siento que algo me puede bajonear, yo pienso en ellos y al toque es como si tomara vitaminas, ¿no? Y ya, ¡vamos a hacer un disco! ¡Carísimo! ¡No importa! ¡Conseguimos fondos! Me vuelvo la productora ejecutiva del Grand Show solo por hacer algo que haga destacar algo en la vida de nosotros como familia, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Me gustaría, yo nos queda un minutito, nos queda muy poquito, unos minutitos, que nos podrías cantar alguna canción más, si quieres, de tu nuevo disco, así un pedacito, a capela. Y luego, por supuesto, volvemos a invitar a nuestra gente a que pueda estar en estos dos conciertazos y pueda conocer más de tu música. A ver, creo que podría ser... A ver, permíteme ver qué canción te puedo cantar. La que quieras. Un pedacito. Esta es una canción que te voy a cantar que se llama Confusion, sobre no entender bien los silencios en las relaciones. Y es así. Hay algo en ti que noto, algo que no está bien, te sale por los poros, te sale mal también. Lo que no tiene nombre, sé que me va a doler, se mueve como espina, se mueve como pez. Hasta ahí llego porque ya fue yo. Está bien, está bien. Sí, ya no llegué al coro porque digo los relojes, los relojes. No, no, tranquila. Estamos súper bien con el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Angie. Un placer conocerte. Además, qué bonito poder cantarle los silencios en una relación. Yo siempre le decía a mi esposo, siempre lo pensé, pero a él se lo dije, ¿no? Yo creo que cuando una pareja disfruta los silencios es un gran síntoma de que es una relación saludable. Pero cuando son silencios, así como que me molesto contigo, Angie. No, eso no, eso no. Pero no te digo nada y hago la ley de hielo. No, eso ya son silencios que no están bien, ¿no? Esos son de esa canción. Ah, ok, ok. No esos silencios que a veces uno está con la pareja sin hacer nada y simplemente... Ah, sí, eso es maravilloso. Estás allí disfrutando del momento. Viviendo, sí, qué lindo. Eso es muy lindo. Entonces, vamos a invitar nuevamente a la gente que nos está viendo. Tenemos dos conciertos con Lala y puedes, por supuesto, disfrutarlos. Uno es en la noche de Barranco, el 8 de marzo, con María Laura, del dúo Alejandro y María Laura. Somos nosotras dos. Por eso se llama María Lala. Es nuestra segunda edición de María Lala. Así como Rocky, tenemos volumen 1, volumen 2. Y el 10 de febrero, en el Auditorio de San Agustín, conciertísimo, junto a otros grandes artistas peruanos profundos, este proyecto audiovisual. Muy bien, muchas gracias. Lindo tenerte. Síganla en sus redes sociales. Ese día vamos a estar ofreciendo nuestros discos. Si quieren alguien comprar nuestros discos y vinilos, este año vamos a sacar una edición en vinilo de mi primer álbum Rosa. Así que estén atentos a mis redes sociales porque vamos a lanzar pronto la preventa, que es un disco que muchos me piden vinilo de ese álbum. Qué lindo, además. No imagínate remontarte esos momentos. Suena muy bonito en vinilo. Muchas gracias. Gracias Lala y que sigas triunfando y que sigas componiendo. Igualmente, igualmente. Gracias.